Ok, ya estamos acá. A ver, voy a mandar una de WilloHC. ¿Contra el que me tocó? No, contra el señor Fideos. Tengo que calentar, amigo. Tengo que calentar el PvP. A ver si le llevo a ganar. Igual está medio complicado. Eh, ¿qué pasó? Ah, listo. Ya está, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo que lo...! ¡Le gano, eh! Por ahí joda. Capaz le gano. Bueno, 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 bueno. Te me calmas, amigo. Te me calmas. ¡Le gané! ¡Qué capo! Igual eso era un unranked. También están las ranked. Que a ver... Bueno, solo hay dos personas jugando la ranked. Obviamente. Mira, ahí estaba Denning. Owner. Ahora tiene una party pública. Ah, mira. Nos podemos unir a la party... A la party del owner. Me voy a unir. A ver. Se ha unido a la party. Ok, ya estoy en la party. ¡Ojo! ¡A la mierda! Somos un montón, amigo. Bueno, bueno. Andamos. Boludo, ¿estoy jugando re bien o...? ¿O andan defectuosos estos chabones? Porque es imposible que le esté comiendo tan bien. Ok. Con una manzana. ¡Ojo! ¡No! Cuidado, cuidado. ¡Lo maté! ¡Ay, amigo! Nice. No, no, no. ¡Qué locura, boludo! Lo maté. ¡Ay! ¿Ya se terminó? ¿Y qué onda con las otras personas que estaban, boludo? Creo que como maté al creador de la party... ...se nos sacó todo, amigo. No sé. Fue medio raro. Ah, bueno. Ahora nos volvió todo al lobby. No sé. No sé qué está pasando. Ah, ok. Ahora estamos en Sky Wars. Ah, no. Creo que se salió él. Tipo, no es que lo maté y se nos sacó. Es que él se salió para mandar Sky Wars. A ver, voy a elegir el kit. Este, Rusher. Ahí tengo miedo, boludo. Estas islas no se ven tan separadas. Ya veo que uno... Ah, buenísimo. Ok, vamos a agarrar las cosas rápido. Tuki. Nos equipamos de una. ¿Dónde está el otro cofre, amigo? Acá está el otro cofre. Tuki. No. No, encima me tiró a D-Ning, boludo. Oh, what the fuck. Me lagué, boludo. What? ¿Sigo vivo o qué onda? Ok, vamos a jugar de vuelta. Vamos a volver a Arena PvP. A ver si ya hay gente en ranked. ¡Ojo! Hay gente en ranked. A ver si se llega a ganar esto. Ok, estoy nervioso, amigo. Estoy nervioso. Ahora sí. Estos chabones la van a trijardear, boludo. Porque es ranked esto. A ver si se logra. Peleamos contra... El Tobis. Uy, el Tobis. Uy, el Tobis. Tobis. Cualquier cosa dice Tobis. Ok, lo cambiamos. ¡Vamos! Lo maté. Primera ranked ganada. Está bueno el servidor, eh. Para estar en modo testeo. La verdad, sí es un servidor que jugaría un buen rato. Mira, acá podemos ver el top. Y me acaban de dar tres puntos. Eso quiere decir que si quiero estar en el top 1, tendrá que ganar una, dos, tres. Creo que cuatro o cinco. No sé. Muy buenas matemáticas no tengo. Pero se entienden, ¿no, amigo? Mira, acá está el ID Pabloski. Me voy a sacar... A ver si me puedo sacar una foto con él. ¡No! ¡No! Acá estoy, boludo. Estoy en tercer lugar. Estaría en segundo, pero el juego no me quiere. Sí, sí, observá. Observá cómo vos... Vos no estás en el top. Vos no. Este chabón está en el primero. A ver si llego a alcanzarlo. 28. Bueno, me gano por dos puntos nomás. ¡No!